¡Aprendo en casa! Agradecer a los docentes tutores de todo el Perú, quienes cada semana sintonizan el programa y vienen realizando acompañamiento socio-afectivo a nuestros estudiantes. ¡Bravísimo! Katy, y ahora viene algo muy importante. Así es, Luis. Los saluditos. Adelante, DJ. Hola amigos tutores, Katy y Luis. Soy Alejandro de Juliaca, Región Puno. Les cuento que este año mis papás me cambiaron de colegio porque nos mudamos para establecer un negocio aquí. Me dio mucha pena dejar mi pueblo palca. Ayer nos dedicábamos a la creancia de ovejas. Ahora lo cuidan mis tíos y solo iremos en vacaciones. Este año por la cuarentena no he podido conocer a mis compañeros, ni a mis profesores personalmente. Pero sí nos contactamos a través de WhatsApp. Casi todos los días. Y estoy aprendiendo muchas cosas. Bueno amigos, gracias por sus consejos y orientaciones. Me gusta escucharlos. Ah, y quiero mandar saludos a mis compañeros del 3B del Colegio Nacional San Carlos. ¡Chao! Hola amigos de Aprendo en Casa. Soy Sofía de la ciudad de Chiclayo. Estoy en el tercer año de secundaria. En estos días de cuarentena pasamos más tiempo con mis padres y mis abuelos, a quienes cuidamos mucho. Mis abuelos son muy divertidos. Ahora que estamos en casa, ellos nos preparan algunos postres que aprendieron de sus padres. Bailamos marinera y nos cuentan historias del misterio de nuestro pueblo. Con mis amigos y amigas del aula, hemos creado un grupo de WhatsApp para llamarnos y conversar sobre las tareas. Y saber cómo estamos. A veces compartimos algunos videos divertidos. ¡Chao! Hola, mi nombre es Marcos y nací en Yungay, Ancash. Estoy en el tercer año de secundaria del Colegio Marcelino Sandoval. Quiero contarles que aquí en mi pueblo hay un clima bonito. De día sale el sol y de noche hace un poco de frío. Ahora que estamos en cuarentena, estoy leyendo más acerca de mi tierra para conocerlos mejor y poder contarles todos sus atractivos. Bueno, ahora quiero pedirles a todos que seamos responsables de nuestro cuidado y el cuidado a otros. Quiero mandar saludos a mi familia, mis tíos y mis primos que están en Lima. Decirles que estamos bien. Me despido. ¡Chao! Ahora sí, ya estamos listos y con muy buena energía, Katy. ¿De qué trata el programa de hoy? Te cuento que hoy seguiremos reforzando algunas ideas claves respecto a las decisiones que tomamos en nuestra vida, nuestros sueños. Y para lograrlo es muy importante valorar los estudios y buscar oportunidades. ¡Qué bien, Katy! Sí, pues es muy necesario que las chicas y chicos tengan más argumentos para no dejar de estudiar, a pesar de las dificultades que puedan presentar. Sí, concluir los estudios te da oportunidades, si el camino para lograrlo no es fácil y ahora que la educación es a distancia, algunos quizás no lo comprendan aún. Por ello, en el programa de hoy reconoceremos la importancia de la educación y de seguir estudios superiores, identificando las oportunidades del entorno para lograrlo. Correcto, Luis. Ese es el propósito del programa de hoy, denominado Importancia de la educación en nuestras vidas. Qué bonito el nombre del programa de hoy. Y es que realmente la educación es tan importante en nuestras vidas. Así es, Katy. Me preguntaba, ¿qué pasa cuando el desánimo y las situaciones adversas se presentan y nos conducen a tomar decisiones equivocadas? ¿Cómo salir de eso? Justamente de eso hablaremos hoy. Y nos enfocaremos en la importancia de la educación en nuestras vidas y de las oportunidades que podemos obtener si decidimos también continuar estudios superiores. Katy, te lo comentaba por el programa de la semana pasada, ya que hemos recibido mensajes y opiniones sobre el mensaje del especialista. ¿Te parece si compartimos una de las historias para analizar y reflexionar juntos con nuestras chicas y chicos? Claro, Luis. Escuchemos a Abel, estudiante de cuarto año de secundaria. ¡Hola, Abel! Hola, Luis y Katy. La semana pasada me quedé pensando en lo que nos mencionó el especialista, quien nos comentó, ¿por qué son tan importantes los estudios? Más ahora en esta situación actual. A veces he pensado en trabajar y dejar mis estudios, pero también pienso en mis sueños. Aquellos que he venido elaborando en mi plan de vida. Deseo mucho ser un arquitecto. Me encanta diseñar, dibujar, crear. Siento que eso va conmigo, pero me preocupa que esos sueños solo se queden en mi plan, ya que ahora en las clases, sinceramente, no estoy respondiendo al 100%. Y eso me hace sentir mal, porque antes yo era muy responsable con las tareas. Pero ahora me cuesta un poco y suelo distraerme mucho. Mis notas han bajado a comparación con el año pasado, y si sigo así, probablemente no me vaya muy bien este año con los estudios. Sumado a ellos, mi papá se quedó sin trabajo y solo contamos con el sueldo de mi mamá. Ella es técnica en enfermería, y no puedo hablar mucho con ella, porque ella trabaja más, inclusive hace horas extras. Siempre la veo cansada. Mi papá ahora asume las tareas de la casa. No quiero darle más problemas. Es por eso que me atrevo a escribirles a ustedes, para que me puedan aconsejar. Pienso también en mis hermanas, gemelas, quienes están en quinto de secundaria, y también tienen muchas ganas de seguir estudios superiores. Por estas cosas, estuve viendo la opción de trabajar, de que un amigo me ofreció trabajo en su tienda de abarrotes. Así ganaría mi dinerito, y también puedo ahorrar, y ya cuando pase esto de la pandemia, retomo mis estudios. ¿Qué piensan? ¿Estaría bien tomar esa decisión? ¿Y si estudio y trabajo a la vez, también sería una alternativa? Luis y Katy, espero me puedan dar algunas ideas para tener más claridad y tomar la mejor decisión. Muchas gracias, Abel, por compartir tu historia con nosotros, y nos alegra mucho que estés atento a los programas que transmitimos todos los martes. Durante el programa, reflexionaremos sobre tu historia, y desde ya te voy dejando la siguiente frase. Son nuestras decisiones las que muestran lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras propias habilidades. J.K. Rowling Wow, Katy, como siempre, me sorprendes. Y para continuar, haremos un análisis de esta historia que quizás pueda ser la historia de otros estudiantes. Así es, Luis. Seguiremos reflexionando sobre la importancia de los estudios, de nuestros sueños, y de las decisiones que debemos tomar para poder cumplirlos. Eso significa, chicas y chicos, lapiceros y cuadernos a la mano, porque ¡se vienen las preguntas! ¡Las preguntas, preguntas! Primera pregunta. ¿Qué opinión tienes acerca de la historia de Abel y qué aspectos positivos podemos rescatar de su historia? Segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene la educación en nuestras vidas? ¿Nos ayudará a cumplir nuestros sueños? Tercera y última pregunta. ¿Qué decisión debería tomar Abel frente a sus estudios? ¿Qué consejo le darías? Cati, adivina. Dime. Te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que las chicas y chicos se han identificado con la historia de Abel y ya tenemos mensajes con respuestas. A ver, léeme algunas. Mira, mira, te leo un mensaje por pregunta. A ver, pregunta número uno fue ¿Qué opinión tienes acerca de la historia de Abel y qué aspectos positivos podemos rescatar de su historia? Y Román, desde Jauja, nos comenta que Abel se siente muy confundido, que eso también me ha pasado, dice Román, pero no podemos dejar que los problemas cambien nuestros sueños. Es cierto que no es fácil, que muchas veces todo se nos nubla. Ser adolescente es una etapa maravillosa, pero también afrontamos muchos cambios y si no tenemos el acompañamiento de alguien que nos guíe, podemos ir por el camino equivocado. Bien, Román, gracias. Y sigo leyendo algunas respuestas. A ver, aquí va. La pregunta número dos será la siguiente. ¿Qué importancia tiene la educación en nuestras vidas? ¿Y con educación podemos cumplir nuestros sueños? Y Gregoria de Comas nos comenta que cuando nos educamos, nos estamos desarrollando como personas, conocemos más y ese conocimiento nos hace más fuertes ante la vida, los retos y las dificultades. Mi papá, dice Gregoria, siempre dice que una persona educada es respetada en todas partes. La educación nos permite desarrollar nuestras ideas de manera más elocuente, proporcionando una base sólida para elegir una carrera y al final desempeñar un papel importante en nuestra sociedad. ¡Excelente, Gregoria! Esa es la actitud para alcanzar nuestros sueños. Muy cierto, muy cierto, Katy. A ver, sigo ahora con la tercera y la última pregunta. La pregunta número tres fue, ¿qué decisión debería tomar Abel frente a sus estudios? ¿Qué consejo le darías? Y Jesús, desde Arequipa, le recomienda a Abel que no deje los estudios, que piense bien las cosas, que vea otras alternativas, que se apoye en su familia. Si decide dejar los estudios ahora, le podría afectar toda su vida y tener menos oportunidades para desarrollarse. Muy buen consejo, Jesús. ¡Excelente! Veo que estás muy informado. Felicitaciones, chicas y chicos. Seguimos mejorando muchísimo en nuestra capacidad de reflexión. Estoy segura que muchos de sus compañeros se han motivado con sus mensajes. ¡Aplausos para ustedes! Muy valiosa la reflexión de Gregoria. Cuando nos educamos, nos estamos desarrollando como personas, conocemos más y ese conocimiento nos hace más fuertes ante la vida, los retos y las dificultades. ¿Sabes? A diferencia de muchos adolescentes que cuestionan su potencial para aprender, Abel sí reconoce sus habilidades, como el saber dibujar y diseñar. Además, sabe qué carrera quiere estudiar y eso es muy positivo. Es bueno pensar en el futuro y hacer planes, pero como todas las cosas en la vida, es posible que estos planes se enfrenten obstáculos. Así es, y muchas veces los obstáculos impiden que este plan se cumpla por diversos motivos, como problemas personales, familiares y económicos. ¿Cómo le sucede a Abel? Los problemas económicos de su familia le afectan y piensa que sería mejor trabajar y postergar los estudios. Es importante que Abel decida responsablemente, tomando en cuenta sus valores y prioridades, y así continúe con sus planes para lograr su sueño de ser arquitecto. No es tan sencillo cumplir nuestros sueños, pero hay que batallar y trabajar mucho en ello, y para eso hay que adquirir conocimiento, estar informados y bien preparados. Genial, empecemos entonces. DJI, por favor, póngame la música de fondo para las definiciones. Tomar decisiones responsables es la habilidad de elegir de forma autónoma, consciente, responsable y ética ante diversas situaciones, considerando las metas asociadas a un proyecto de vida, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de tu comportamiento, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo. Entonces, para tomar una decisión es muy importante ser conscientes de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestros intereses. Correcto, Luis. Katy, ¿y qué pasa cuando nos sentimos ofuscados o confundidos y queremos tomar una decisión? ¿Cuántas veces te ha pasado que después de haber actuado con enojo piensas, no debí haber dicho eso? O, no debí haber actuado de esa manera. Si bien son muchos los factores que influyen en nuestras decisiones, es necesario tomar en cuenta el impacto que éstas tienen en nuestra vida y entorno. Qué importante lo que mencionas respecto a nuestras emociones. Tomar decisiones también significa tomar en cuenta tu visión del mundo, tu experiencia, tu contexto. Además, tener acceso a la información que necesites para analizar y reflexionar, haciéndote preguntas para elegir lo que es más conveniente para ti, tomando la responsabilidad de tu persona y de las consecuencias de tu decisión. Cuidar tu proyecto de vida es una tarea personal. Asumir la responsabilidad de tus decisiones y sus resultados contribuirá a tu crecimiento y te traerá muchas satisfacciones. Hoy en día existen becas que cualquier estudiante que se esfuerza puede adquirir. Para conocer un poco más, vamos a escuchar el siguiente consejo. Uno de los problemas que las personas pueden enfrentar es económico. Muchas veces la educación superior puede ser costosa, pues hay que pagar pensiones, materiales de estudio, transporte, incluso comida. Y el no tener dinero suficiente podría ser un obstáculo para continuar con los estudios. ¿Qué puedes hacer si tú o tu familia no pueden pagar la educación superior? Obtener una beca o un crédito puede ser una opción. Una beca es una ayuda financiera que no tienes que devolver. Las brinda el Estado u otras organizaciones. No es un préstamo, pero se obtiene a cambio de tu esfuerzo en la escuela. Se entrega a chicas y chicos talentosos y, sobre todo, aplicados. Los alumnos que estudian más en la escuela tienen mayor probabilidad de lograr obtener una beca y así lograr cumplir sus planes. La mayoría de estas becas te cubren gastos de matrícula, de pensiones, de alimentación, de transporte, alojamiento e incluso entregan una propina si tienes que mudarte a otra ciudad o región. Para algunos estudiantes quizás suena como algo inalcanzable lograr obtener una beca incluso si se esfuerzan. Sin embargo, hoy más de 55.000 jóvenes peruanos van a un instituto o a una universidad becados. Como puedes ver, ahora hay más becas que antes y hay más oportunidades que antes porque ahora el Estado ofrece más becas. El Estado brinda varios tipos de becas. Beca vocación maestro, beca hijo de docente y la beca 18 en sus diferentes modalidades. Estas becas te cubren el pago de la matrícula, de las pensiones, de tus alimentos, de tus materiales, de tu transporte y hasta de tu alojamiento. Hoy en día, más de 55.000 becas han beneficiado a jóvenes como tú. De todas las becas que da el gobierno, la más numerosa es beca 18, una beca para que jóvenes estudiosos con bajos recursos puedan también acceder a una educación superior. Beca 18. Igual que la mayoría de las becas que ofrece el Estado, requiere que seas peruano o peruana y que tengas un promedio de 15 o más en la secundaria. Los requisitos pueden variar según el tipo de beca ofrecido. Para mayor información, ingresa al portal de Pronavec e infórmate. Recuerda además que el gobierno no es el único prestador de becas. Entre los años 2012 y 2016, de más de 67.000 estudiantes que cumplieron con los requisitos, aproximadamente 48.000 estudiantes lograron obtener la beca. En otras palabras, de cada 10 estudiantes que postularon, 7 lograron obtener la beca. Si te esfuerzas, tú podrías ser uno de ellos. Entonces, chicas y chicos, a organizarse y a prepararse mejor para así poder obtener una beca. Recuerda, tomar decisiones apresuradas no es la mejor opción. Date tiempo para analizar bien y planteate planes alternativos, si es posible, pero siempre cuidando tu proyecto de vida y analizando qué es lo más conveniente para ti. Bueno, llegó la hora de poner en práctica lo aprendido. Y para esta actividad, es importante recordar las ideas que trabajamos en el programa anterior y las que acabamos de desarrollar. Claro que sí. Entonces, chicas y chicos, saquen su portafolio y lapicero para realizar la siguiente actividad. A ver, Katy, cuéntanos de qué se trata. Sí, vamos a realizar dos actividades. Primera actividad, voy a leer un caso y luego les voy a pedir que analicen el caso a través de dos preguntas. ¡Empezamos! Les leo el caso de Mario. Mario vive en Huánuco, está cursando el cuarto año. Tiene el sueño de ser ingeniero y su tío ha puesto un negocio de comida y le ha pedido que le apoye trabajando como repartidor a domicilio. El sueldo que le ofrece es muy bueno. Mario considera que es una buena oportunidad que quizás no se vuelva a presentar. Además, considera que ese dinero le ayudará mucho para cumplir su sueño de viajar a Lima para estudiar en la uni. Tiene dos semanas para decidir. 1. Si Mario fuera tu amigo y te pidiera un consejo, ¿qué le dirías? 2. Imaginen que estás en la situación de Mario. Elabora una lista con máximo tres elementos que tendrías en cuenta para tomar la decisión. Utiliza los argumentos e ideas claves que hemos trabajado en estas dos semanas. 2. Elabora un collage con dibujos o imágenes donde refleje para ti la importancia de la educación en tu vida. ¡Vamos chicos y chicas! En eso ustedes son expertos y muy creativos. 3. Elabora un collage con dibujos o imágenes donde refleje para ti la importancia de la educación en tu vida. 3. Elabora un collage con dibujos o imágenes donde refleje para ti la importancia de la educación en tu vida. 4. Elabora un collage con dibujos o imágenes donde refleje para ti la importancia de la educación en tu vida. Bien Katy, esta última actividad me ha inspirado muchísimo. Gracias Luis y justo hemos llegado a nuestro momento Inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy nos acompaña Rodrigo, él es padre de familia. Te escuchamos Rodrigo. Hola Luis y Katy, soy Rodrigo, tengo 25 años. Estaba viendo el programa y quería compartir mi experiencia con ustedes. A los 15 tuve dudas y problemas en casa. A eso había que sumarle que no tenía claro cómo continuar estudiando y era mejor ver soluciones rápidas. Entonces decidí no matricularme en el colegio. Iba a cursar cuarto de secundaria y pensaba que así sería más libre. Ese año me dediqué mucho a ayudar a mi familia y me sentía súper porque trabajaba y comencé a ganar dinero. Luego de un tiempo a mis 20 años, me crucé con un amigo del colegio. Estaba ya practicando en una empresa, casi finalizando su carrera técnica y a la par trabajaba en un puesto de comida rápida para compensarlo económico. Me fui a casa pensando qué había hecho en 5 años, pues aunque mi compañero tenía a mi parecer una vida sacrificada, lo veía con muy buena actitud, más maduro. Me fui del colegio pensando en ser libre porque trabajaba y sin embargo, mis compañeros que siguieron estudiando ya eran coordinadores de lugares formales y podían postular a diferentes oportunidades de trabajo si querían, mientras yo seguía haciendo lo mismo desde los 15. No podía moverme a ningún otro lado porque no había terminado el colegio. Además, mi vida siguió. Me enamoré y ahora seré padre. Entonces esto me hizo reflexionar en lo importante y valioso que es estudiar y luego seguir una carrera profesional. Así que decidí ponerme las pilas y terminar los estudios para luego estudiar una carrera técnica. Mi esposa entendió y también me apoya. Estudiar y trabajar no es fácil, pero voy por buen camino. Me siento cansado, pero contento y valorado. Yo les diría a todos los chicos y chicas que no se queden con lo inmediato. Les dejo esta experiencia. Les puedo ayudar a pensar mejor sus decisiones en esta etapa escolar. Rodrigo, gracias por compartir con nosotros tu historia y qué lindo que también sintonices el programa. Qué importante es seguir estudiando y concluirlos. Un abrazo y cariños para ti. Hoy es Katy. Es la música del final del programa. Otra vez se pasó volando. Entonces vamos rápido con el repaso Luis. Tomar decisiones responsables es la habilidad de elegir de forma autónoma, consciente, responsable y ética ante diversas situaciones, considerando las metas asociadas con tu proyecto de vida, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de tu comportamiento. Con el fin de promover el bienestar individual y colectivo. Tomar decisiones también significa tomar en cuenta tu visión del mundo, tu experiencia, tu contexto. Además, tener acceso a la información que necesites para analizar y reflexionar, haciéndote preguntas para elegir lo que es más conveniente para ti, tomando la responsabilidad de tu persona y de las consecuencias de tu decisión, respetándote. Cuidar tu proyecto de vida es una tarea personal. Asumir la responsabilidad de tus decisiones y sus resultados contribuirá con tu crecimiento y te traerá muchas satisfacciones. Si necesitas conocer más sobre las oportunidades que hay en el país respecto a becas, ingresa al portal Pronavec www.pronavec.gov.pe Ahora sí chicos, no dejen de estudiar para poder lograr cada una de sus metas. Y antes de retirarnos, queremos agradecer a IPA, YEPAL y el Banco Mundial, así como al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por la producción de los audios usados en este programa. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. ¡Chau! ¡Chau! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero